El Padre El Padre El Padre Y después de muchos años quise regresar al gran Al ver tan solo las ruinas un gran dolor se hizo llanto El patio es un rodeadero tirado por el candado Y después de encontrar los amigos ellos se habían olvidado Las travesuras de chango quedaron en el pasado Soy un chica que yo de veras seco de ausencia es mi canto Pero no me olvido nunca del pago que quiero tanto